Hemos preparado un nuevo prado para que los habitantes del santuario lo estrenen ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es llamarlos para que vengan corriendo hacia aquí. ¡Vamos! ¡Corre, Samuel! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha quedado comiendo ahí arriba! ¡Venga, vamos! ¡Holga! ¡Que te ha quedado nada, eh! ¡Sin pelo! ¡Anda, Lidia! ¡Muy bien, Josefina! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, David! ¡Muy bien! ¡Ay, Rosita! ¡Venga! ¡Paula! ¡Corre, Paula! ¡Maricarmen! ¡Laya, Josefina! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Olga! ¡Jordi! 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 ¡Rosita! ¡Belén! ¡Jordi! ¿Dónde está el pelo? Jordi, que no te conocen, eh. Este es el Jordi. ¡Lucy! ¡Jordi! ¡Jordi! Samuel, vamos vamos Samuel Samuel vamos vamos venga vamos venga vamos venga Jordi Lola, por fin venga Sergio venga, Lola es que es una tardona que le gusta muy poco caminar y aquí viene junto a Sergio venga Lola esta es Lola que a Lola le gusta comer tumbada Adam hombre Adam venga, por fin ha llegado venga bonito vamos Vicky cariño Vicky es una cabrita que vino desde Cádiz desde la línea porque unos niños le pegaban paliza todas las noches y la violaban con un palo y mira le encanta que la mimen ahora nunca la han tratado tan bien Adam bonito y Maricarmen aquí vamos Victoria vamos vamos Victoria vino desde Alicante de un feriante que la tuvo explotada durante toda su vida para para que se montasen los niños encima de ella y cuando se hizo mayor pues la ató un palo y ahí se quedó produciendo la atrofia en las extremidades y bueno la verdad que súper feliz aquí en el santuario y disfrutando ahora de estos prados tan bonitos que todo esto es gracias a vosotros que colaboráis con el santuario con todos los que colaboráis podemos darle una vida digna la vida que se merece gracias también y y y y y y y y Gracias por ver el video.